La Aveduría Distrital hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá por el acoso callejero en la ciudad, donde las mujeres son las más afectadas según datos de la entidad. El 67,2% de las mujeres y el 37,9% de los hombres encuestados expresaron sentirse muy inseguros al utilizar el transporte público. Ya en otras ocasiones hemos llamado la atención de que 8 de cada 10 mujeres dicen haberse sentido alguna vez acosadas en el espacio público. Los hombres también manifiestan, aun cuando en menor proporción, haber sido alguna vez acosados. Por eso hacemos un llamado a que este tema siga considerándose prioritario para la administración distrital. La encuesta evidenció que el 80,4% de las mujeres han experimentado uno o varios actos de acoso dentro del sistema de Transmilenio y 6 de cada 10 hombres, el 58,1% afirman haber sido víctimas de acoso sexual callejero en algún momento de su vida. A veces es difícil, porque es que uno va de lo más tranquilo y de repente te lanzan palabras obscenas y cosas que con lo que uno se sienta incómoda y pues... Pero a veces lo único que uno puede hacer es como hacerse el sordo y seguir. Ciertas veces es complicado, porque digamos cuando uno sale a la calle normalmente... Yo normalmente pienso como que me voy a poner, que no sé como tan llamativo, tan... Como porque me pueden decir cualquier cosa en cualquier lugar. No es solo el transporte público acá en la calle, uno no puede andar bien, no puede andar ya uno solo, no puede andar solo tampoco en un taxi. Sumado a eso, un 70.7% de mujeres y un 39.7% de hombres manifestaron esta misma sensación al transitar por las calles y espacios públicos de la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!